Con una ceremonia, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, otorgó certificados de pensión vitalicia a 25 artistas, creadores y gestores culturales de la tercera edad, priorizados para el 2024. Con esta entrega, el municipio alcanza un total de 166 beneficiarios, brindando el apoyo económico a adultos mayores del gremio cultural que no cotizaron pensión durante su vida laboral. En el marco del programa de beneficios económicos periódicos, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, entregó certificados de pensión vitalicia a 25 nuevos artistas, creadores y gestores culturales de la tercera edad, priorizados en la vigencia 2024. Con esta última entrega, el municipio de Valledupar completó a 166 beneficiarios en esta iniciativa, que cumple la función de aliviar económicamente a los adultos mayores del gremio cultural que no cotizaron pensión a lo largo de su vida laboral. La fuente de financiación de este programa corresponde al 10% del recaudo de la estampilla ProCultura, estimado en 985 millones, como resultado de un trabajo articulado entre la Oficina Municipal de Cultura, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Colpensiones, operador en el proceso de desembolso de los recursos. Para la Administración Municipal es importante dinamizar estos procesos que dignifican las condiciones de vida de los gestores culturales que tanto contribuyen al desarrollo y reconocimiento de Valledupar como una ciudad rica en cultura y folclor. Como parte del proceso, los beneficiarios pueden acercarse a las entidades bancarias designadas para hacer la creación de su cuenta de ahorros donde recibirán este giro cada dos meses. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!